El presidente Andrés Manuel López Obrador niega que su gobierno oculte pruebas. Y es así como finalizamos este avance de noticias. Los esperamos a las 11 de la mañana con más información. Pavicón, suministro de concreto hidráulico y mezcla asfáltica en caliente. Kilómetro 17 y medio a Popanejapa, sector El Mango 1, San Salvador, El Salvador. Teléfono 2283-0809. Y kilómetro 25 y medio, carretera Panamericana, Cantón, El Limón, San Pedro, Perulapán, Cuscatlán, El Salvador. El avance de Telenoticias Megavisión fue presentado gracias a Pavicón. ¿Estás bien? En una democracia es indispensable conocer todos los puntos de vista, presentártelos en nuestro compromiso. Soy Julio Valdivieso y te espero cada noche en Pulso Ciudadano. Un espacio donde analizamos todas las avistas de la realidad nacional. Políticos, funcionarios, analistas y sociedad civil, todos aquí. Nosotros te presentamos los hechos para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Pulso Ciudadano, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por la señal de Grupo Megavisión. A continuación, ¡Viva la Vi! Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Aquí no la puedes defender. No estaba ni casada. No es la primera persona que dice esto, ¿verdad, Vieja? Es la segunda. No está ni casada. No está ni casada.